Muy buenas a toda gente, ¿cómo están? Y bueno, en esta ocasión estoy, o sea, con un nuevo juego Porque ya he ganado todo chupera Así que, bueno, esta vez voy a jugar el Super Beard Aventure Y bueno, el día de ayer, chavales, o sea, lo he estado probando Y bueno, he llegado hasta el segundo jefe Porque, o sea, porque luego me acosté a dormir Porque ya era muy tarde, chavales Pero, o sea, no demoré más de 30 minutos Porque, o sea, no es tan complicado Vamos a comenzar con el super osito Mag Flash Y le vamos a dar, chavales Porque yo soy todo un tryhard O sea, un profesional jugando Lich Bubi O como se llame, jueguito Y bueno, ya tengo los fucking controles acomodados Tuki, golpeo Tuki, eh, con corazón Ah, y todo Y bueno, chavales, como pueden ver, son muy tryhard Porque soy muy profesional de asco Y bueno, o sea, si es que están aquí Es porque ustedes, o sea, seguramente ya habrán jugado este jueguito Y nada, o sea, estén buscando algo, que se yo O sea, cueva secreta Que bueno, o sea, puede que las conozca Como no Porque, o sea, ayer O sea, en este mapa O sea, de la tortuga Me encontré como Ah, no, esperate Este no es el mapa de la tortuga Pero en el mapa de la tortuga, chavales Me encontré cinco jefes Digo, me encontré un jefe Lo voy a intentar pasar lo más rápido posible Y bueno, vamos a darle, chavales Y bueno, obviamente que voy a intentar buscar todos los ositos Pero bueno, lo más importante de este video, gente O sea, es derrotar al jefe Que es una tortuga amarilla Digo, morada Ah, cierto que, o sea, primero tengo que buscar la llavecita Para derrotar a los osos Uy, amigo, me llega la tos O sea, porque estoy un poco re felidito Y me llega la tos Ay, no, abejita Quita la piola, listo Te vas por el lobby Bueno, no No, no Ay, 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 qué le pasa, amigo Listo Ahora tengo que planear esto tuqui Tuqui Así Y así Bueno, vamos a hacer bajar la pelota Ahora Así No, no No, la hice más La cagué, amigo, la cagué Eh, tenía que hacer bajar ¿Cuál era? La verde La verde La azul Y la roja Ahí está Listo Ok, prueba, amigo Vamos Y ya he, o sea, librado al primer oso Ya lo sé, maricón Ya lo sé Prodigamos Vamos a ir lo más rápido posible Uf, qué velocidad, chaval O sea, nunca Uy, nunca había visto tanta velocidad Carajo Ay, me mareo, carajo Me mareo Madre mía, Willy Subiste ahí, carajo Subiste Ah, te subiste, amigo Bien, ahí, osito Ahora tengo que esperar que dé la vuelta Y nada, gente O sea, porque O sea, si doy vuelta El cursor Es como más incómodo Porque es muy lento, amigo Por eso, de última No muevo nada Y como libero a este oso Que es lo que tenía que juntar Para este osito Ah, ya está La llave Mira qué culero Ya lo sabía No, me caí No digas mamada Pero no pasa nada, chaval Ahora sí Ven aquí, mi osito Y bueno, gente Ya tengo el segundo oso liberado Me falta uno oso Que es No, amigo Anuncios, chavales Anuncios Madre mía, mi brother Y bueno, gente Ya estoy aquí nuevamente Y bueno Bueno, en esta ocasión Creo que me faltan dos osos Si no me equivoco Así que tengo que buscar dos más Digo uno más Y luego, o sea Los otros son los osos ocultos O sea Y si están ustedes O sea, por los osos ocultos Los van a encontrar, chavales Conmigo Bueno, o sea Porque yo conozco como unos tres En esta isla Más o menos Como unos tres osos ocultos Pero Pero sí O sea Si se quedan viendo este video, chavales Van a encontrar esos osos ocultos De esta zona Pero bueno O sea Obviamente que próximamente Voy a hacer un nuevo video Órale, mi wey Este Ah, cierto Que te voy a juntar O sea, 128 Oh, no Espérate Creo que eran 125 moneditas Para Para el otro jefe Digo, para Liberar a un oso, chavales O sea Recuerden Cuando empiecen este juego Junten 125 moneditas Para un oso oculto Que hay por ahí Bueno, o sea Si es que es oculto O sea Porque pienso que es oculto Porque Yo me los encontré Ya Esperen Ya les mostraré Primero Vamos a ver Me falta un oso Lo sabía Ahora tengo que ir a buscar ese Córrate Acá hay un oso Para que sepan, chavales Tuki Tuki Bueno, para los que no lo sabían Obviamente Pero para los que lo sabían Congratulation Y nada O sea Nada Y bueno, chavales Ya he Recatado Liberado Maldagin Listo Uy, casi me pegó Y nada, gente Ahora sí voy a darle Al jefe Tortugón Le voy a dar su paliza Oh, no Amigo, ¿qué te hacía el piola? Por meterse con mi aldea, chavales Y bueno Ya estoy aquí Así que ya no me puedo Volver a atracar Hola, mi brother ¿Cómo estás? El golem Tortugón Ah, el golem Tortugón, chavales Ajá Sí, sí, sí No, amigo ¿Qué es eso ahí, bro? Yo te salvaré No te preocupes Vení, vení Yo te voy a dar tu paliza, amigo Porque ya que los otros no pueden Porque... Uy Aprovecha, Willy Bien Crack Bien Correle Correle, brother Ahí está, mi bro Lo sabía Uy Hola, vete, amigo O sea Parece rápido Pero no es Ay, porque tuve que hablar Se fue, se fue, se fue Tuñetano No, mi vida, carajo No, tengo que buscar vida Ay, la garganta Me duele la garganta Se lo va a venir a todos Carajo Se me vienen a todos Ay, sorry, sorry, gente Por eso fucking tos O sea, porque o sea No tuviera que estar grabando Este video, gente Pero quería aprovechar O sea, de grabar un nuevo video Porque ya me estoy quedando Sin contenido Porque o sea Porque chupé O sea, ya lo terminé Pero bueno, o sea Todavía me quedo por subir dos videos Que sería el capítulo 24 y 25 Ustedes van a estar viendo este video Seguramente Tres días después De que haber subido ya O sea, esos capítulos de chupé Como pueden ver Ya los he derrotado Y ahora tengo que liberar A mi hermano oso Y nada Agarro mi lazo aquí Y lo vamos a liberar Chavales, literalmente Este chaval Fue pan comido Y luego, o sea Tengo que ir contra el jefe Abeja Si no me equivoco Que se Ah, no O sea, luego sigue El jefe oso Que es el 2 Es un oso gigante Que es un poquito complicado Pero tampoco es difícil Para un profesional como yo Y nada, gente Ese ha sido todo el video de hoy Del osito McFlash Y nada Nos vemos Uy, hey, hey ¿Qué te pasa? Para el lobby Y nada, gente Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Este corto video Del osito super bitch Como se llame Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Recuerden suscribirse Adiós Goodbye Chau